Bueno Ana, ahora vamos a tener a dos personas, tanto en primer lugar hablaremos con Onésimo Jiménez, diputado de comunicación de la Hermandad de la Soledad, que ha venido para hacernos balance de esta gran exposición del Belén de Playmobil, pero también de ese maravilloso sorteo que se va a celebrar aquí, en Deguroso Directo, que venía a un numerito con la compra de la entrada a esta exposición y a ver quién es el agraciado o la agraciada de esta tarde. Ay, pues yo me voy a quedar. ¿Te quieres quedar? A ver si voy a ser yo, me quedo por ahí y lo mire. Pues quédate por ahí, que ya mientras viene para acá Onésimo Jiménez, a ver, estamos preparando pues su urna con todos sus papelitos en el interior y a ver quién es el agraciado y la agraciada, yo os recomiendo que todos aquellos que nos estéis viendo, preparen corriendo sus papeletas y que ojalá caiga en vosotros el número acertado en la tarde de hoy. Oye, que se lleven un gran lote de Playmobil, ya por aquí ya se acerca, acércase por aquí Onésimo, vamos a levantarnos. ¿Qué pasa Onésimo? ¿Cómo estamos? Muy bien. Encantada de recibirte. Toma, siento. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? Antes de hacer ese sorteo, ¿cómo ha ido? Esa exposición que yo creo que antes de comenzar balance positivísimo. El balance ha sido muy, muy, muy positivo ahora. Ha cumplido las expectativas que teníamos, no las máximas expectativas porque nos habíamos puesto el listón muy alto, pero la verdad es que ha estado muy bien, muy bien. Se han volcado muchísima gente de muchos sitios diversos y la verdad es que todo el mundo con unas críticas súper positivas. ¿Números de visitas, Onésimo? ¿Aproximadamente tenemos una estimación a día de hoy? Pues mira, estimación no, porque ayer estuve deshojando lo que son las entradas para poderlas meter en la urna y traerlas para acá y entonces estuve repasando lo que son los números y dio una cifra muy curiosa y muy redonda. Parece que está hecho a dredes, pero han sido exactamente 5.000 visitas. No me lo puedo creer. Exactamente 5.000 visitas. O sea, no se lo esperaba y un número tan redondo de tanta gente, claro está. Pero número redondo, 5.000, cuando digo no puede ser. Sí, pues 5.000 visitas, de las cuales 549 han sido niños. ¿549 niños? Niños que no, digamos, de entrada gratuita, o sea, de niños menores de 3 años. Bueno, ahí también están incluidas las asociaciones que han ido visitando y que también han entrado de una manera gratuita, como en la residencia de ancianos, a Prodi y alguna que otra más asociación. Bueno, pero sí que es cierto que cerca de 4.500 han sido pagando esta entrada, es decir, que son muchísimas las que se han vendido. En cuanto a colegios, imagino que los habrán visitado, ¿no? Y se habrán quedado sorprendidos de lo que teníais puesto en vuestra casa hermandad de La Soledad. Pues sí, colegios han venido prácticamente casi todos los colegios de Mairena. Ahora han faltado uno o dos, pero nos han visitado casi todos los colegios de Mairena. Y bueno, ha sido fuera siempre del horario de visita. Se han ido concertando bien por las mañanas o los días que no se abría al público. Y bueno, los niños allí han disfrutado absolutamente de todo, porque han disfrutado no solamente de la exposición, sino de la ludoteca que teníamos allí, que los propios profesores han ido planteando sus cosas. Yo no creo que hayan disfrutado solo los niños, sino que los mayores. ¿Cómo le habéis visto en las caras a los mayores de volver a ser niñas de nuevo? Bueno, allí todos los papás que... Bueno, papás y abuelos, ¿eh? Ha habido muchos abuelos que también nos daban esa impresión. Pero todos los papás que pasaban por allí se iban más contentos que los niños. Decían, vamos, yo no me esperaba que la exposición fuera tan bonita, tan grande, con tanta variedad de dioramas y demás. Y todos recordando esa infancia donde han estado jugando con los Playmobil y demás. Y todos te contaban una anécdota. Pues yo tenía el barco pirata. Pues a mí me gustan las hadas, a mí me gustan estos, a mí me gustan estos. La verdad es que ha sido muy bonito el interactuar allí con los papás y demás. Sí que es cierto que esto se ha hecho eco en nuestra casa. Estuvimos allí en riguroso directo en esa exposición. Pero también ha sobrepasado las fronteras locales. Ha llegado a un periódico de ámbito nacional en que su sección provincial de Sevilla, oye, pues ha hecho vuestro huequito. Imagino que orgulloso y contento de que se acuerden medios nacionales de esta exposición que habéis hecho vosotros. Sí, bueno, hemos hecho una labor de poder hablar con ellos y demás. Y hemos salido en el Corredor de Andalucía y en el ABC. Y vamos a salir también a Andalucía directo, en Canal Sur. Y vamos a salir el día 31 de diciembre. Pero bueno, la actualidad mandaba y el tema de Diana Kerr y demás, pues lo dejó todo las cosas secundarias. Porque la actualidad mandaba, pues lo dejó todo a un lado. Y ya pues no hemos salido. Bueno, que con estos dos medios de ámbito nacional, oye, contentos también. Sí, porque además ha provocado que vengan gente de muy diversos sitios. ¿De qué sitios? ¿Nos podías comentar? No te puedo decir la lista entera porque es muy extensa. Es extensísima. Pero el sitio que nos ha llamado la atención, Las Palmas de Gran Canaria. Gente que han venido de vacaciones, han pasado unos días a Sevilla, se han enterado del evento y han ido para allá. Las Palmas de Gran Canaria, de Bailén, de Linares, de Madrid, de Burgos. O sea, han venido de sitios muy diversos. Y bueno, de pueblos limítrofes, de casi todos. Vamos, algo que no se pensaban estos miembros de la Hermandad de la Soledad cuando pusieron esta magnífica idea de realizar esta exposición de Belén de Playmobil. Que para ello hoy, en reguloso directo, vamos a conocer el agraciado o agraciada de este sorteo, de este lote de Playmobil. ¿Qué te parece si vamos haciéndolo en directo? Hay una cosita que quiero decir con relación al tema del sorteo. El sorteo se va a hacer con las matrices de las entradas. Las entradas tenían dos partes. Una que se le daba a la familia que iban entrando y otra que nos quedábamos nosotros. Pero, bueno, todos los que hemos estado allí hemos sido colaboradores, bien pertenecientes a la Junta de Gobierno, sino hermanos que han querido colaborar. Y, bueno, aunque se decían las cosas y demás, pues, bueno, errores humanos existen. Entonces, ha habido alguna que otra entrada donde se han arrancado enteras. Y se ha dado la matriz completa. Entonces, yo lo que he hecho ha sido, como tenemos un control de todas las entradas, del día a día, las que se vendían, de qué fracción de número a qué fracción de número, pues, todos esos errores, pues, a mí me lo transmitían. Entonces, lo que he hecho ha sido de una serie, como hemos hecho más entradas de las que hemos vendido, de una serie numérica de la que no hemos vendido, por ejemplo, de las 5.000, porque no hemos llegado a las 5.000, pues, lo que he hecho ha sido coger las distintas entradas, pero que empiezan por 5.000. Entonces, si sale algunas entradas, por ejemplo, la número 51, que se arrancó, pues, estará la 5.051. Estupendo. Entonces, todo aclarado para aquellos que estén en casa y lo tengan ya en sus manos y estén listos para este sorteo, pues, les quede claro que, bueno... Aunque tenga la matriz, está todo dentro. Ahí está, aunque tenga la matriz, pues, que están todos en el mismo lote, así que no se preocupe, que va a ser todo, pues, oye, sin trampa, ni cartón, no, como se conoce aquí, Onésimo. Hemos intentado que sea lo más transparente posible. No lo podíamos hacer ni con la ONCE, ni con la Lotería Nacional, nada, porque no sabíamos exactamente los números de entrada que íbamos. Si iban a ser de tres cifras, de cuatro cifras, no sabíamos. Entonces, lo mejor era, pues, bueno, hacerlo aquí en directo y plantearlo de esta manera. Claro. Bueno, por último, antes de comenzar con el sorteo, con los patrocinadores, ¿estarán más que contentos de esa ayuda prestada hacia esta exposición? Sí, claro que sí. Sin ellos no hubiese sido posible hacer esta exposición, porque, hombre, la verdad es que tiene unos gastos muy cuantiosos esta exposición, pero se han visto apaleados con estos patrocinadores y súper encantados de todos, de ayudarnos en todo, tanto en aportaciones económicas como en aportación material, en difusión, como habéis hecho vosotros y demás, encantadísimos de todos ellos. Pues nada, ahora sí, vamos a comenzar ya con este sorteo, a ver si el compañero, pues, nos pueden ofrecer, pues, esta urna, donde están todos dentro. A ver, por aquí, a ver, muchísimas gracias, Antonio. Metemos esta, ¿no? A ver, vamos a meter estas. Y nada, yo ya estoy nerviosa, porque a mí lo que es un sorteo me encanta y no sabemos qué va. Vamos a meter una a una para que no se queden pesadas, pegadas unas a otras. Ahí está, las vamos separando. Bueno, nos estamos viendo desde casa. Pues nada, así es, que están todas en la caja, ¿eh? Me he preocupado de que estén todas para que no haya ningún tipo de problema. Pues nada, mientras tanto, pues, recordarles que estén pendientes, conecten con nosotros, que en unos instantes, pues, vamos a conocer quién ha sido el premiado o premiada que se lleva un lote de Playmobil, ¿no, Onésima? Así es. Sí, un lote de Playmobil valorado en más de 200 euros. Ajá, mira. Pero que, en un momento dado, no está tematizado, para que lo vamos a dejar a libre elección de la persona a la que le toque. O sea, que la que le toque puede elegir lo que desee, valorado en ese precio. Sí, exactamente. Se pone en contacto con nosotros y dice, pues, a mí me gusta la temática del circo. Pues le preparamos un lote del circo. Que lo que es los victorianos, pues, mitad y mitad, pues, mitad y mitad. O sea, elección propia, bueno, esto es maravilloso. ¿Qué tal? Sí, empezamos. Venga. Onésimo, venga, ¿cómo sería el procedimiento? Bueno, ahí están todas. Ahí hay 4.700 entradas, o 4.000 y pico. Bueno, si acaso la movemos un poco y una mano inocente que saque... Venga, estupendo. Bueno, será nuestra compañera Andrea Morales, que la tenemos por aquí. Pasa para adentro, Andrea. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, nerviosa ver qué va a pasar, ¿no? Luego nosotros vamos a... Tenemos que hablar de un asuntillo, pero bueno, también darte las gracias desde aquí, desde nuestra casa, por la labor, ¿no? Que hemos hecho para que esta exposición, pues, fuese posible. Bueno, y lo agradecido, que está Onésimo y toda su hermandad, porque gracias a Viva Cable, oye, pues, ha aportado su granito de arena para que esta exposición haya sido, de esta manera, desde el pasado 1 de diciembre hasta este 7 de enero, todas estas visitas que, oye, están aquí dentro y que vamos a proceder al sorteo. Bueno, nosotros encantados de haber participado en una iniciativa tan diferente, tan bonita, tan creativa, y nada, con muchísimas ganas de saber el resultado y ver quién se lleva ese gran premio. Bueno, pues nada, procedemos a ello. Venga, vamos a proceder. Vamos a levantarnos. Voy a dejar esto por aquí. Movemos un poquito. Vamos a moverlo un poco. Vamos a moverlo un poco, ¿no? Así, para arriba, así es. Ahí, Andrea. Ahí está. Que se mueva. Y nada, venga, tu mano va a ser la que... Gracias. De arriba, de abajo, de en medio. Ahí, ahí. Pues nada. Y tenemos el número 244. Ana, de las primeras. Pues nada, el 244, mira, Andrea, ponlo al compañero para que lo pueda capturar, para aquellos que estén en casa, pues los vean realmente el número. A ver, ahí, ahí ya lo tenemos. 244, Nésimo nos dice que era de las primeras visitas que se realizó a esta exposición. De las primeritas, primeritas. Bueno, pues nada, pues espero que el agraciado, sí que es cierto que además de haberse conocido ahora mismo en reguloso directo, en las redes sociales se publicarán para aquellos que no hayan podido vernos por diversas circunstancias, oye, pues los puedan capturar. Sí. Exacto, lo compartiremos también en las redes sociales de Viva Cable. Así que nada, afortunado 244, que se pongan en contacto con... Con la hermandad, se ponen en contacto con la hermandad, se puede poner en contacto con nosotros, bien a través del correo electrónico, a través de Facebook, o que me llamen a mí personalmente. Pues nada, pues Nésimo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, haber compartido toda esa experiencia con este gran Playmobil. Y nada, ahora vamos a quedarnos con Andrea Morales, que tenemos un asuntillo. Que tenemos que tratar, muchísimas gracias y que vaya todo estupendamente. Muy bien.